¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver... Primero antes que nada, pediros perdón por la voz de Manolo, camionero derivados que tengo, ya que he estado con un virus. No sabía si era Faringity, Laringity o qué carajo eras. Así que vamos a ver los primeros pasos, las impresiones y el tutorial de Hogwarts Legacy. Hostia, qué bueno tío, que directamente te metan para gente con discapacidad visual. Me gusta eso, vale. Continuamos. No vamos a mirar nada aquí. Fidelidad, no. Quiero primer rendimiento, por favor. Vamos a ver eso, los primeros pasos, las impresiones, el tutorial, porque yo he visto todas las películas de Harry Potter, pero no soy un fan aférrimo de la saga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy un... Entiéndase, no entiéndase mal, claro. Un flipado en el sentido... Vamos a ver. Un flipado en el sentido de... ¡Oh! ¡Guardium Leviosa! No me sé ni las casas. Lo siento. Sí, me sé... Me sé... Me sé una, creo, quizás. ¿Vale? Así que... Así que aquí, pues bueno, pues no vamos a ver tampoco friquismo. Vamos a ver qué tal el juego, qué tal se mueve. No una comparación ficticia o una comparación fidedigna sobre... ¡Oh! ¿Qué tal los conceptos de Harry Potter? No, aquí no vamos a ver conceptos de Harry Potter. Aquí vamos a ver rendimiento, aquí vamos a ver cómo funciona este sandbox, este mundo abierto, pero de Hogwarts, de Harry Potter. Tenemos el placer informar de que dispone de una plaza en el colegio de Hogwarts. El curso comienza el 1 de septiembre. Hostia, pues entonces nada. Ya... Hemos preparado el material que necesita para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje. Vale, perfecto. Ok. Este mismo. Este mismo. Fuera. ¡Ehhh! Empezamos la aventura. ¿Puedo ser mago o bruja? Ah, vale. Vale, vale. Eh, ponle... ¿Hay que ponerle nombre y todo? ¿Puedo? ¿Puedo? Vale, vale. Vale, ponemos el nombre y vamos a jugar, ¿no? Perfecto. Ya... Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Se ve... Se ve muy bien, ¿eh? Sí, señor. ¡Nunca había dado nadie a adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano! Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fitt. Le agradezco que haya trabajado conmigo en este comentario. ¡Oh! ¡Eliasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. ¡Uh! Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Eliasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. ¿Uy esa cara? Vale, ya tenemos salseíto, ¿no? Empezamos con un salseíto del bueno. Es un juego, por supuesto, de Warner Bros. Games. Ya que ellos tienen la exclusiva de películas y tal. Toda la... Y en concreto, Avalanche. Ellos tienen la... Digamos, toda la licencia completa. Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Tick no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnrich es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ramrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio. Pero creo que... Hay algo volando cerca nuestra, claro. ...amenada. Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. Miriam, ¿cómo? Me escribió sobre Ramrock antes de fallecer. Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam. Pero sin correspondencia. La conclusión es... ...que tuvo que deshacerse de ello. ...para salvarlo. Lejos de Ramrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo... ...¿qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. Tengo un don especial. Hostia, chaval. ¿Y el otro? Ah, bueno, claro. El otro. El otro. No, y la llave, loco. Uf, qué ansiedad, ¿no? Empezamos un poquito ansiosos, ¿no? Madre mía. Vale, parece que empezamos ya, ¿no? Una poción herbovitalizante. Vale, para abajo para curarse. Mira, me viene bien, porque estoy acostumbrado a Force Poké en que estoy a piñón con el platino y... ...abajo también me curo. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor. ¿Dónde estamos? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro mejor, señor. Por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. Vale. El juego se ve espectacular, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de dónde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands, escocesos. Señor, esas ruinas... ¿Qué traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien, no es mucha molestia. Me gustaría echar un vistazo desde luego. Bien. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Venga, pues vamos al lío. Vale, podemos ya correr. Sigue al profesor. Saltamos a la X. Vale, me voy a que ir allí. ¿No? ¿O es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué buscaba a su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Vale, ahora tenemos ya que empezar a utilizar magia, ¿no? Patillazo. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. Vale, lanzamiento básico. R2. Perfecto. R2. Gatillazo. Usa la cámara para seleccionar el objetivo activo. Sí, vale. Vale, puedo romper. Vale, perfecto. Me gusta. Vale. Vale. Me gusta. Él nota cómo se gira, tío. Qué bueno. Vale. Ahí atrás. Aquí atrás no hay nada. No imagino yo que haya coleccionables ya tan pronto. Tenga cuidado. ¡Reparo! ¡Reparo! Perfecto Tiene alcance, eh Tiene alcance la... Sí, tiene alcance, sí, joder ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trago aquí por un motivo Le echemos al vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar Vale, en el mínimo la plata muestra alrededor contiguo En el centro, mantén pulsado para acceder al objetivo de la misión, ¿vale? Vale, y en el círculo... En el círculo esquivamos Claro, tío ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que entrar por aquí detrás, ¿no? Vale, voy por aquí detrás Entiendo Esa piedra encantada y cristalizada otra vez ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? Profesor Pig ¿Puedo entrar? ¿O disparar? No No, tiene que llegar el primer profesor, ¿no? Ahí está Somos como especiales, tío Como el del recipiente del traslador Vale, vamos a interaccionar Ya hemos cambiado de sala Duende banquero, ronquidos No puede ser Un momento Está muy bien, ¿eh? La música Las imágenes Visualmente Bienvenidos al Banco Mágico Gringos Cámara número 12 Supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? No Sí, pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero No No, no podemos hacer nada ¿Cuántas cámaras hay en Gringos? Cientos De hecho Pasaremos por unas cuantas De camino a la cámara 12 Justo ahora Estamos bajo el testículo principal Las que tienen Son las más nuevas ¿Son comunes Las entradas privadas Al Banco de Gringos? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder Y riqueza O ambos Solitaría un servicio Así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conocen la perdición del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringos Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar Falta mucho para llegar Es muy guapo el vagón Como iba girando Y ellos se mantenían en el mismo eje Cómelo de cámara Cámara 12 Un día importante Grendi, el hijoputa Adelante ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita Qué raro todo, tío, eh Vamos a llegar Vamos a llegar en el vídeo hasta la elección de casa, eh Quiero ver Quiero ver En qué casa me ponen Por cómo soy Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo Nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora Hostia, un cofre aquí del tirón ¡Ay, mierda! Cámara 12 Gracias por su ayuda Bueno, un primer cofre Perfecto ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor Me preguntaba si podría Las instrucciones de la cámara 12 Indican que debo permitir el acceso A quien traiga la llave Y después cerrar la puerta Alto Mucha suerte Mucha suerte Me quedaron en la puerta Se le nota ahí Al fondo Un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita Y céntrese ¿Cómo? Dirigele a la guía A ver Ah, tengo que ir yo Cuando aparezca La hora de correspondiente Pulsa aquí para acelerar A ver Sujeta bien la varita Dirigele hacia la guía Cuando aparezca El comando correspondiente Púlsalo Para acelerar El movimiento de la varita Es que no lo estoy pillando Tío ¿Qué cojones? Vale Lanzar rebelio No entiendo la finalidad No entiendo la finalidad De Vale Vamos Ahora dentro Tiene que haber algo Pues Pues hay que pelear Loco Así es Pero con qué fin Lo desconozco No se separe Si las cosas se tuercen No será posible Desaparecerse Para salir De Gringos Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez Pero en el suelo Vale Ahora sí tocará pelear o algo ¿No? Entiendo Decide cómo proceder ¿Cómo? Cuando avancé hacia el vulgor De repente fue como si el suelo Empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí señor Estoy bien Parece que ha causado Que cambie el suelo Esa estatua ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo En el suelo Tenemos que utilizar Rebello ¿No? Rebello Supongo que eso es Lo que vio reflejado En el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición De las estatuas No coincide Espere Al moverse El reflejo Ha girado En dirección A la luz Tal vez debería lanzar Lumos Vale Perfecto Ha obtenido El encantamiento Lumos R2 Y triángulo Para lanzar Vale Hacia la luz Por lo tanto Me tengo que poner aquí Entiendo que me tengo Que poner aquí delante Lumos Bien hecho Ahora el reflejo Está girando Hacia aquí Está siguiendo la luz Y ahora tengo que pelear Cuidado Protego Hostia Que bueno Levioso En vez de leviosa Vale 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 Perfecto Por ahora bien No, no me alejo Tío Aquí estoy He tirado el rebelio De nuevo Porque sí ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está? Esto no me gusta ¿Dónde se supone Que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios De magia Parecen guiarme A algún lugar Ahí es donde Me conoce ¿Qué señor? R2 Triángulo Para lanzar Vale ¿Otra vez? Vale Vale, aquí sí Aquí hace la diagonal Vale Toco pelear Iremos subiendo de nivel Entiendo, ¿no? Vale Vale, con el triángulo Vale Vale Que les ha pulsado El triángulo Ahora sí Lo bueno es que no tenemos Ay, mierda Vamos a ver ¿Me moriré, compadre? Vale Vale No, no, bien Ok Si, si, si Estoy sprintando Pero necesito Ahí está Que me lleve a un sitio Quiero llegar ya Howard Quiero elegir ¿Se escucha algo En el mando? Me ha parecido Me ha parecido notar Que se escuchaba Algo en el mando No, creo que no Creo que no Ahí está ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto flotando sobre esa... Jofaina No es una simple Jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Me pregunto No es una simple Jofaina No es una simple Jofaina Sí, come me Todo está en su sitio ¿El traslador está bien escondido? Quizá, muy bien No sé Si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien Que no sea capaz De ver rastros De magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad Para ver lo que otros No pueden No bastará Percival Estamos confiando A quien se embarque En esta senda Poderosos secretos Un saber Que otros querían obtener A cualquier precio Sí Y si tenemos razón Chance La bruja O el mago Que supere estas pruebas Demostrará que merece Ese conocimiento Y la responsabilidad Que Eso implica Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo Que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver? ¿Y la magia? Rastros De magia antigua Para ser exactos La magia que Miriam Siempre creyó Que existía Pero nunca Dijo nada Miriam Y tal vez George Murieron buscando Un conocimiento Que llevaba siglos Latente Y usted Parece Ser la clave Para comprender Por qué Parece que Todo ha cambiado De un momento A otro ¿A quién viene? ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor No debería estar aquí Tenías razón Ranrock Parece Que mi reputación Me precede Estaba empezando A pensar Que nadie Iba a visitar Nunca La cámara De Rakam ¿Y por qué Estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis Encontrado Y podemos dejar Lo pasado En el pasado Señor Tenía la llave De la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara Doce Eran muy claras Le voy a pegar Un guantazo Verá No tengo paciencia Con los traidores Ahora Íbamos por Por pelear No lo creo No lo creo Hostia Vamos a tener que luchar Contra un gordo Gordo Nada más Empezar ya el juego No se va a escapar ¿No? Si, si Conozco una salida ¡Profesor! ¡Poder! ¡Qué tensión, tío! Venga, hombre Vamos ya A Hogwarts Vamos ya a elegir la casa Está bien Estoy bien Nunca había visto Un duende tan poderoso Además Mi magia No parecía afectarle ¿Dónde estamos? No puede ser Quien haya dispuesto El pensadero El guardapelo Y El camino hasta ellos Quería a alguien tan Hábil Como usted Venga Vamos a la ceremonia De selección ¡Hombre! Menos mal Carajo Vamos a ver Que Que me toca Voy a hacerlo Con el corazado Nada, el juego Parece que visualmente Bueno, parece no Visualmente La leche Pero jugando No tiene mala pinta Jugando no tiene mala pinta El tema de los hechizos Y tal Yo este en concreto No lo voy a jugar completo Pues porque Este mes de febrero Viene mucho más gordo De lo que Me gustaría Hemos visto ya Digamos Los primeros pasos Las impresiones El tutorial Y ahora vamos a ver Que elección De casa Me tocaría A mí Vamos a ver Ahí estaría ¿No? Perfecto Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío No puede ser No puede ser loco Complicaciones Complicaciones El problema Con los duendes Basta Duendes No tengo tiempo Para rumores Y estoy perdiendo La poca paciencia Que me quedaba Si tienes suerte Aún podremos Hacer su selección Esta noche Pues vamos al lío Bueno Se ve bastante bien Eh Hostia No te aparecías Harry Potter Falta una persona Venga Vamos a ponerle El gorrito Y vamos a ver Que tal Venga Ahora me harán Preguntas Imagino No 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 Eres algo mayor profesores y aprender todo lo posible en Hogwarts. Desde luego, Hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados. Y lo que aprendes en clase también te preparará para los desafíos fuera del aula. Me pregunto, ¿qué será lo que detecto en ti? Osadía, curiosidad, lealtad, ambición. Lealtad. También soy ambicioso, pero lealtad. Retos que puedas encontrarte. Y tu lealtad a un amigo ha hecho que llegues tarde aquí esta misma noche. Tal vez encajes bien en Hufflepuff. Hufflepuff. Bueno. Me sombra la dirección, tendré en cuenta las decisiones. Decirle a la casa. La casa me asocia a la paciencia. Bueno, paciencia poca, la verdad. La lealtad y el trabajo duro. Trabajo duro sí, bastante, la verdad. Así que aceptamos. Casa. Completa la introducción y termina la ceremonia de selección. Primer trofeo. Y somos Hufflepuff. Y ahora ya sí podemos dejar el jueguecito aquí. Estos han sido los primeros pasos. Las impresiones. El tutorial de Hogwarts Legacy. Yo este en concreto no lo voy a traer al canal. Pero el resto que viene, tres o cuatro más de los que vienen este mes, sí lo voy a traer. Una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. Vale, que nos vayamos ya al garete. Pues lo dicho, gente. Pues lo vamos a dar ya por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado... No me va a dejar... No me va a dejar terminar el vídeo, ¿no? ¿O qué? Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Vamos a emitir... Vamos a emitir esto. Vamos a... Hostia, pues menos mal que no he cortado, tío. Esta imagen se ve espectacular. Lo dicho. Ahora sí. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Este mes de febrero viene muy cargado y no me puedo permitir comprarme todos los juegos. Así que, bueno. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros. Y que bueno, que ayuda muchísimo al canal y es totalmente gratis. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.